Chiquis Rivera compartió una foto en su cuenta de Instagram, y aunque recibió muchos corazones de sus fanáticos, otros le comentaron en tono de decepción. Menor que iFrame id igual a E04A11F025, name igual a E04A11F025, src igual a o-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 540327650. Presumió su cuerpo, pero en especial el tamaño de su trasero, con una pose un tanto polémica sobre una silla. El Chapo violó a diputada antes de empezar una relación con ella, revela a Fiscalía la cantante y empresaria de 33 años. Años es una de las más controvertidas del momento, e incluso con su figura da de qué hablar bastante seguido. Duros comentarios con cariño, una reina siempre convierte el dolor en poder, escribió la hija de Jenny Rivera, y recibió comentarios como, No podías enseñar otra cosa, porque siempre mostrar el C, no tienes cerebro para crear ideas como, por ejemplo tocar el piano, la guitarra, se ve muy raro eso, que en algotas te cargas amor, que corriente eres, si yo tuviera. Todo eso también lo mostraría, eso es todo lo tuyo mija, como no tienes voz cuida esas nalgas es lo mejor, que tienes, refleja que no tienes respeto, chiquis siempre contigo pero esa no es mi chica, de ninguna manera, tú eres, una dama con clase y carisma, chiquis por favor no. Gracias por ver el video.